Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quiero contarles una cosa, una situación situacionada, situativa. Estamos esperando que venga una tormenta tropical que todavía no se ha formado del todo. O más bien, ya está formada. Lo que dijeron fue, el círculo, o sea, no tiene... No tiene como una forma definida para poderla llamar tormenta tropical, pero el efecto es el mismo. O sea, cierre el círculo o no, el efecto que va a tener en Puerto Rico va a ser el mismo. O sea, mucha lluvia, mucho viento, etc. Les voy a dar... Dengan un minutito que Yadier va a prender la licuadora que se está haciendo una batida y yo me voy a hacer un café. Me lo iba a hacer descafeinado, pero no. Yo creo que mi cuerpo hoy necesita cafeína y eso es lo que voy a hacer. Un poquito de leche. Ustedes saben que yo me tomo mi... Ustedes saben que yo me tomo mi café normalmente sin leche, pero... O cuando utilizo leche, utilizo leche de coco o leche de almendras. Pero llevo como dos días o tres, no recuerdo, quedando enfocada con el café con leche. Así que tiene un poquito de leche. Ustedes saben que me gustó es purita, no le echo mucho. Y es más, yo creo que esto es hasta mucho. Porque este café no es como que el más fuerte de la vida. Este es más fuertecito que el otro. Este no está definitivamente bien clarito. Pero es bueno, o sea, no es que... No es bueno, es bueno. Y el colombiano no es mi favorito tampoco, pero después de el french roast, este. Y por último este que es el más clarito. Pero también, by the way, déjame... Déjame prenderlo. Estoy haciéndome el café. Esta cafetera es muy buena, mira. Muy buena, muy buena. Así que, nada, esto es lo que me queda. Tengo que comprar de hecho más. Y yo lo pongo aquí porque... Y yo lo pongo aquí porque no tengo, amigos, dónde ponerlo. Tengo que comprarme algo que venden para ponerlo debajo de la cafetera. Pero bueno, brego con lo que hay. Hice lo que hay por ahora. Trabajo. Entonces, amigos, estamos lavando ropa. Porque me quedan dos tándalos de ropa que lavar para secarla. Estamos recogiendo. Tenemos ya... Los perros los bañamos ayer. Este ángulo no me gusta. Y... Pues, amigos, haciendo lo propio porque hay que prepararse. No me he hecho mi desayuno. Me lo voy a hacer ahora porque tengo hambre. Y hoy, básicamente, voy a estar todo el día en la casa. No voy a hacer absolutamente nada fuera de ella. Mi abuelita que me preocupaba porque no tenía agua y necesitaba unas cositas. Abuelito fue temprano en la mañana. Y le dio unas cositas que le hacía falta. Así que ya ella está set. O sea, estoy tranquila. Porque por lo menos tiene lo que necesita básico. Aunque como yo le digo siempre, o sea, hello. Tú eres mi vecina. Tú lo que necesites aquí. 100%. Pero ustedes saben, siempre a uno le gusta tener... Porque... Siempre a uno le gusta tener como que sus cosas y todo eso. Tengo un regreso en esta cocina. Miren, cosas que no tienen que ir ahí. Entonces, quiero hacer eso. Pero estamos estudiando porque ahora tenemos un método diferente. De estudiar. Y estoy poniendo a los nenes a que tengan más responsabilidad. Por ejemplo, estoy cogiéndolo bien suave con Joseph. En lo que caemos en tiempo. Porque ya Diel ahora tiene más responsabilidad que antes. En cuanto a la escuelita. Ya él tiene 13 años. Así que hay que ajustar algunas cositas y en esas estamos. De hecho, hoy tiene prohibido la tecnología. Porque ayer no hizo lo que tenía que hacer en uno de los trabajos. Ustedes son madres homeschoolers. Y necesitan como que ese push o esa ayuda. Entonces, sí. Otra cosita que quería decirles. Que sí he estado anunciando el Instagram en estos últimos videos. Porque estoy haciendo o abrí nuevamente el grupo de homeschool. El grupo de apoyo presencial. Este es para beneficios de las madres de área este. O que sencillamente tengan un vehículo que puedan llegar al área de Fajardo. Obviamente, nos estaremos reuniendo siempre en Fajardo. En su mayoría. Mi café ya está. Nos estaremos reuniendo en su mayoría en Fajardo. Pero nos vamos a mover como que a diferentes lugares en Puerto Rico. Si tú tienes la disponibilidad. Si ya tú diste de baja. Y tienes la oportunidad de pertenecer a un grupo de apoyo. Hazlo. No tiene que ser el mío, amigos. No tiene que ser el mío. Pero si tú estás haciendo homeschool. Que yo sé que hay muchas madres hoy día. Que están haciendo homeschool. Por todo este revolucion que ha estado pasando en el clima. Lo de la situación de la pandemia. Por favor, tengan en cuenta. Tengan en cuenta esto. Se los pido. El grupo de apoyo no es solamente para los niños socializar. El grupo de apoyo es bien importante también. Para nosotras las madres. Porque vamos a estar perdidas en algún momento dado. Y lo vas a necesitar. O sea, créame. Si usted lleva tiempo haciendo homeschool. Y nunca ha pertenecido a un grupo de apoyo. Dese la oportunidad. Porque créame que lo va a necesitar en algún momento. Y si usted cree que nunca va a necesitar un grupo de apoyo. Inténtenlo como quiera. Pertenezca a uno. Y se va a dar cuenta. Que más que cosas negativas. Son muchas las cosas positivas que vas a tener. Así que no hay excusa. Si usted necesita un grupo de apoyo. Me puede contactar. O sencillamente le voy a poner por aquí el link. Que es el único donde recomiendo que vayan. A t-shirts.net. Ahí se anuncian muchos grupos de apoyo. Mi grupo de apoyo lo voy a estar abriendo en estos meses. Después que pase un poquito la situación. Y vamos a tener una primera reunión. En cuanto que nos vamos a estar reuniendo únicamente los adultos. O sea, las madres o padres. Para llevar esto. ¿Verdad? Hacer el opening. Obviamente con las medidas necesarias. Con el uso de mascarillas. Con alcohol. Todo eso. Pero. Terminante. Ponlo en tu cajón. Y ya mismo voy. Esto. Vamos a tomar todas las medidas. Pero antes de hacer el opening como tal. Pues necesito reunirme con ustedes. Para saberlo. En esas andamos amigos. Hay mucho trabajo que hacer. Y. Estamos tratando de ponernos al día. Con todo lo que. Con todo lo que hay amigos. Porque realmente. Es mucha la responsabilidad. Que tengo sobre mis hombros. Y lo estoy haciendo. Con todo el amor del mundo. Por eso hoy. No voy a estar muy activa en Instagram. Porque quiero. Darle cariñito. A mis redes sociales. A los mensajes. A los emails. Así que. En esas estamos. Amores. Se me olvidó. Que. Tenía whipped cream. Y le eché leche. Al café. Pero está bien. Me lo voy a tomar así. Porque. Como les dije. Llevo varios días. Con ese deseito. De tomarme. Un café. O sea. Me ha dado con tomar café con leche. Yo no tomo café. Yo. No tomo café con leche. Pero. Como quiera. Le voy a echar whipped cream. Y le voy a echar canela. Que obviamente. El whipped cream. Lo va a poner un poquito más clarito. Pero. No importa. Así que. En esas estamos. Vamos a ver. A esto. Lo único que le falta es. Miren. Un poquito de canela. Y listo. Le eché un sobrecito de stevia. Ahí está. Y le eché un poquito de canela. Y esto queda tan espectacular. Mientras más canela tenga. Para mí. Mejor. Y este. Como está frisadito. Ahí no sé. Le da un sabor. Bien bueno. Y te quieres poner creativa. Pues. Este. Caramelo. Que es sin azúcar. Y le echas. Y te pones creativa. Y le echas un poquito. Así. Como quien no quiere la cosa. Amores. Entonces tenía que decirles. Mis. Mis ansiedades han disminuido un montón. Pero. Cuando son estas situaciones. Así como estas. Que viene una tormenta. Pero. Ok. Lo que han dicho los meteorólogos. Es. Que. No. Está clasificada. Como tormenta tropical. Porque no logró cerrar. O sea. El circulito. Yo no sé. Estoy hablando de acá. Yo escuché. Yo escuché. Todo lo que dijeron. Pero. Yo no sé explicarles. Viene mucha lluvia. Se esperan sobre. 10 pulgadas. De. Lluvía. Ay padre. Lluvía. Así que. Amores. Yo no sé. Yo espero que ustedes estén súper bien. Por lo menos los de Puerto Rico. Los del área este. Y área sur. Son los que más perjudicados se ven. Y la pena que me da es. Que. El área sur. Tuvo. En estos días. O. ¿Qué? En estos días. Lleva. Un montón de tiempo. Que han habido. Muchas réplicas. De. Terremotos. Yo sé que. Probablemente. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ustedes me confirman. Pero. El problema es. Que. A mí me preocupa. Sea como sea. O sea. Tenga que ver o no. Tenga que ver o no. Me preocupa. Porque hello. Temblores. Habrá lluvia. Hay casas que todavía. Sus terrenos están. Mal. Que. En el área sur. De puerto rico. Si que la cosa está. Fea. Así que. De todo corazón. Yo espero que todo se solucione. Que todo esté súper bien. Porque amores. Esto. Es algo que no. Tenemos control. Son cosas que pasan. Así que. Espero que ya cada uno esté bien. Que esté ya. Con sus tormenteras. Que esté en esto. Con las medidas necesarias. Guardar un agua. Tiene salchicha. Yo tengo. Yo no como. Tengo. Yo no como salchicha. Pero mis hijos sí. Y pues. No sé. Aunque yo tengo estufa de gas. Pues. Compré. Salchichas. Y todas esas cosas. Por si acaso. Amigos. Aparte que ustedes saben. Que yo llevo un tiempo ya. Esto. ¿Cómo se llama esto? Llevo un tiempo ya. Poniendo todo. En orden. En cuanto a lo. Que es guardar comida. Tengo una lista. Y tengo una meta. Porque quiero guardar comida. Para bastante tiempo. Así que. Cada cual. Que coja su ropa. Así que. Si tú no estás guardando comida. Yo te aseguro. Que en algún momento. Lo vas a necesitar. Así que. Ojo con eso. Pero bueno. Nada más. Estoy aquí. Iba a decirles de la escuelita. Realmente estoy haciendo cosas de la escuelita. Pero no estoy en la escuelita. Ustedes saben que estoy en la sala. Y estamos haciendo los últimos preparativos. Que regañé a Wilito ahorita. Porque yo lo vi como que muy relajado. Y yo sé que no es que viene algo súper grande. Pero. Uno tiene que. Recoger las cosas. Porque. Yo. Lo que tengo miedo es por la lluvia. Y algo de viento. Porque se veía. En el muchacho que estaba dando el mensaje. Se veía como que. Se veía grande. Y ya a las 8 más o menos. Se veía entrando algo. Fuerte. Y nosotros literal. Estamos cerca. Pero mi cabello. Me lo voy a cortar mañana. O sea. Durante. Mientras lo que queda de noche. Porque estamos preparando el cuartito. O sea. El cuarto. Porque por lo menos esta noche. La van a pasar en mi cuarto. Porque me da miedo. Noche. ¿Y qué hora es? Yo creo que será así. Típico. Así que lo voy a dejar. Porque tengo cositas que hacer. Gracias a Dios tenemos plantas. Pero pues. No se va a aprender como que tan rápido. Y si hay rafagas de viento. Pues ustedes entienden. Pero nada mis amores. Los voy a dejar. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Y si hay algo más después de esto. Que ustedes están viendo. Es un. Es una ñapita. Como yo les digo. Ahora estoy haciendo. Esta cebollita picadita. La voy a. Poner. Es la que se ponga bien. Dios mío. Que bote todo su juguito. Que se ponga. Que bote todas esas azúcares. Cómo les explico. Tengo la lengua trabada. Tengo trabada la lengua. Así que estoy haciendo eso. Porque. Les voy a explicar ahora. Hice. Esto. Wilito me hizo el favor. De picarme. Esta. Este pollo. Que voy a adobar ahora. Pensaba hacer un caldo de pollo. Pero. Eh. Eso. No va. Aquí. Tengo. La pura pechuga. De este pollo. Y lo que voy a hacer. Es que voy a hacer. Unos pastelillos. Con queso. Quiero guisar esto. Bien bonito. Bien rico. Normalmente. Hago los pastelillos. Con la carne magra. De el pollo. Pero. A veces. Eh. Cojo este pollo. Y lo. Pongo la pechuga. En la nevera. Y se me olvida. Se me frise. Y pues dije. No. De una vez. Lo voy a hacer. Porque quiero aprovechar todo. Y no quiero que se malgaste. Aunque uno lo guarde en el freezer. Y no pasa nada. Pero. No quiero que eso ocurra. Así que voy a hacer dos o tres. No voy a hacer muchos. Lo que sobre. Lo guardo para mañana. También. También por acá. Tengo un. Una carne. Una carne molida. Que no se ve tan linda. Porque no es de ahora que la hice. Pero. Sí. Y aquí. Esto es de mi viejito. De mi viejito. No. De mi bebé. De mi gato. Que este pollo. Solamente tenía. Esto. Carlito de pollo. Y ya. La sal está aquí. Esta sal. Pero es porque. Ya usé. Perdón. Porque ya di. Él hizo unos huevitos hervidos a esta hora. Y pues. Se los comió. Y le echó un poquito de sal. Pero sí. Voy a echarle ahora. Un poquito de sal. A la cebolla. Y le voy a echar un poquito de sal. Porque todas las partes. O todo. El secreto. Está en sazonarlo todo. Poquita sal. O sea. No le vamos a echar mucha. Y de hecho. Aquí tengo. Yo siento que mucho aceite. Porque. No me gusta utilizar tanto aceite. Pero. Cuando. Logre la consistencia que quiero. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es añadir el pollo. Y. Le voy a añadir un poquito. De caldo. De pollo. Que tengo en la nevera. Se los voy a enseñar ahora. Esto que ven aquí. Es caldo de pollo. Esta es la grachita del pollo. Y obviamente. Esto yo lo licué. Y no hay nada mejor. Que hacer tu propio caldo de pollo. Obviamente. Se pone así. Gelatinoso. Pero. Yo le voy a añadir. A ojo. Yo voy a echar tres cucharadas de esta. Obviamente. Esto. No es una cucharada. No es una cucharada medidora. Y bueno. Entonces. Si vas a hacer. Caldito. Sazonalo. Con un poquito de sal. Sale cebollita. Esto. Sabe espectacular. No hay nada mejor. Que hacer tu propio caldo de pollo. No hay nada mejor. Que hacer tu caldo de pollo. Y ahora si voy a añadir el pollito. Lo voy a. A guisar. Mi creña. Y lo que voy a hacer es. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Tengo las manos limpias. Tranquilos. Muy bien. Y el que me gusta es. Uno que viene. Que es una pasta en Costco. Pero no he ido a Costco. Así que lo que tengo es esto. Le eché. También es bueno. Y le voy a echar un poquito de salsa. Le voy a echar un poquito más. Y lo que hacemos es. Guisar nuestra carne. También le podía echar sofrito. Y otras cosas. Pero sinceramente. Cuando hago. Pastelillos. Me gusta que la carne quede bien sazonadita. Pero. No con tanto condimento. Tengo en ocasiones que le he hecho. A veces le he hecho. No sé amigos. Yo a veces hago la comida. Bien diferente. Hoy yo lo estoy haciendo así. A veces lo hago de otra forma. Obviamente se ve feo. Se ve desabrido. Pero cuando el pollo. Empiece a cocinarse. Y empieza a coger todo. El gustito de todo. Ya esto va a estar listo para. Soltarlo. O sea para. Servirlo. Y hacer los pastelillos. Lo que voy a ir haciendo. Es que voy. Echarle aceite. Unas cantitos de aceite. Una probio un poquito. No pensaba hacerlo. Pero. Sí. Pero voy a echar. Miren. Lo que les digo. O sea. Yo lo guiso. También guisadito. Que ni te das cuenta. Que es pechuga. Porque queda. Bien jugosita. Hay personas que la hacen bien. No sé. Como seca. Y a mí no me gusta seca. A mí me gusta que quede así. Aunque sea pechuga. Así que. Esto lo voy a dejar enfriar un poquito. Y vamos a preparar. Los pastelillos. Vamos a preparar.